Trogon mexicanos o coa mexicana es un ave de tamaño mediano perteneciente a la familia Trogonidae. Su hábitat natural son los bosques húmedos de montañas subtropicales o tropicales. Prefiere el pino, árbol de hoja siempre verde o perene, y los bosques de pino encino a una altura de entre 1200 y 3500 metros. A diferencia de otros Trogones, esta especie muestra alguna debilidad a los lugares para uso humano, y se han visto en las plantaciones de café con árboles de sombra adecuados como robles. Los individuos adultos de esta especie se encuentran clasificados como aves de tamaño mediano, midiendo entre 11 y 12 pulgadas. Los adultos tienen el vientre de color rojo. El pico es de color amarillo y de tonalidad fuerte, mientras que el anillo orbital es de color y tono naranja rojizo. El rostro y la garganta son de color y tono negruzco. El pecho es de color verde y se encuentra separado del vientre rojo y de las plumas coberteras de la cola por una banda horizontal de color blanco. La corona y las partes superiores son de color verde. Las hembras tienen la cabeza, el pecho y las partes superiores de color café. Detrás del ojo posee una mancha muy marcada en forma de luna creciente y de color blanco, mientras que delante del mismo posee una pequeña mancha blancuzca con forma creciente también. El vientre es rojo y se encuentra separado del color café del pecho por una franja horizontal blanca. En el rango espacial, la especie se distribuye desde el norte, pacífico y el centro-norte de México, hasta el sureste de Honduras, muy cerca de las montañas fronterizas con Nicaragua. La especie habita bosques promontanos y montanos, así como bosques novosos, templados o fríos, se alimentan de larvas verdes y blancas, polillas y mantis. Se reproducen entre abril y junio en México y entre marzo y mayo en Guatemala. Hacen sus nidos en las cavidades de los árboles o tocones muy bajos. Normalmente están a una altura de medio metro. El tamaño de la nidada es de 2 a 3 huevos, que se incuban durante unos 19 días. Los drogones jóvenes se liberan después de 15 a 16 días. Quien mencionó la especie por primera vez fue William John Slazon, en 1827. Hermosa, ¿no crees? Hermosa, ¿no crees? Hermosa, ¿no crees? El tamaño de la nidada es de 3 huevos. La especie por primera vez fue el tamaño de la nidada es de 5 huevos. El tamaño de la nidada es de 4 huevos. Gracias.